Buenas tardes, pues bueno, hola, aquí la son. Es la tarde y estamos aquí en Pruncio Team, como dicen los cafetes. Bueno, somos en especiales, estamos entrevistando a nuestra compañera Daisy, que está con nosotros un año más consecutivo, ¿verdad? Sí. Y bueno, está muy contenta de estar con nosotros. ¿Y qué nos puedes decir acerca del carnaval? Pues ya es un padre, porque convive la familia. Salimos a bailar y nos divertimos. Sí, ellas son las que hacen el desmadre, bueno, aquí. Y como prometido es deuda, venimos haciendo el reportaje por fin del carnaval, y fin del carnaval y no se acuerden, ¿cómo te llamas? Vianey. Vianey. Denle like si lo ven en el episodio 67 de Pruncio Team. Bueno, denle like. Recuerden que estamos aquí en carnaval.